Hey chavales de youtube, mi nombre es Serpey y aquí estoy jugando al Niche for Speed 3 Hot Pursuit de Play 1 Vamos a ver un poquito de que va el tema Vale, vamos a ver que es lo que podemos hacer aquí Un tipo de jugador, modo carrera, carga simple, estilo simulador, tal, 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 tal Muy bien, pues vamos a ello ¿Qué pista? Pues Hop Town, vueltas 4, vamos a poner Vamos a poner 2, vale Nocturna, no, 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 así mismo va Vamos a verlo, ostras Que cochatos El Corvette, el Ferrari 355 Este no lo puedo, está bloqueado, un CLK Este también está bloqueado, es un Jaguar creo, sí, un Jaguar Lamborghini Diablo, vale, pues este En color azul, vamos a ver si está No, el amarillo, el amarillo Comparar, no, así ya está bien Eh, oponentes Me da igual, la verdad los oponentes me dan igual Carrera Vale, vamos a empezar a ver ¿Qué tal, qué tal se nos da? Madre mía, cuántos recuerdos Me encanta esta sección Porque, no lo he dicho, pero estamos en la sección Regreso al futuro, vale Patrocinado por Game World Collections Vale, vamos a ponerlo Que se vea bien Vale, la cámara pequeñita Vamos a ver, ahí, ahí, ahora sí que se ve bien Vale, vamos a ver, ostras, como se aceleraba Uy, 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 madre mía, ya ni me acuerdo Como se acelera Así me voy para atrás Pero para adelante no sé ir Esta es cámara trasera Cámara delantera Toco el pito Ostras, madre mía Vale, vale, vale Creo que ya lo estoy pillando No sé si se puede cambiar la cámara Pues siempre es en primera persona Madre mía, qué gráficos más malos Fíjate si hace tiempo yo que no juego a estas cosas No gira No gira Me he quedado volcado Vale, menos mal que se pone solo Vale, ahora sí, ahora sí Era porque tenía puesta la marcha trasera, creo Y por eso iba para atrás No sé qué movida Porque le estaba dando a la X igualmente Pero él ha hecho lo que le ha dado a gana Oh, no, no, no Madre mía, cómo rebala esto La verdad es que me acuerdo de mi sprint Tipios de jugando a la consola Que dan los gráficos así Ahora te viene un juego así Y a menos que se llame Minecraft No lo quieres ni de coña Vale Ya estoy, ya estoy aquí Creo que ya lo estoy pilotando Y voy ganando porque no veo a nadie Vale, sí, ya lo sé Voy el último Voy el último Era la primera prueba de De velocidad y demás O sea, tampoco me metáis caña Luego haré una de estas de De persecución Te vuelca enseguida, ¿no? Vale, por aquí Hasta que le pille el puntillo, ¿eh? Ahí ha habido un poco de lag Cuando no estaba ni conectada a internet Porque la Play 1, para mí, que no se conectaba a internet Que yo sepa, ¿eh? A lo mejor me equivoco Que me empezaron a conectarse a partir de la Play 2 Ahí se podía conectar Que debo recordar La Play 3, lógicamente, sí Lo que no me acuerdo es si es freno o es... Vale, vamos, vamos, vamos Lo tengo, lo tengo Estoy aquí ya pilotando de cojones Ahora sí, ahora sí que ya le pilla el puntillo Mira, una avioneta No ha ganado la avioneta ¡Wow! ¿Eh? ¿Cómo controlo ahora? A ver si lo juego Mira, por bocazas ¡Gira! Ahí estamos Bueno, pues juegos como este Y muchísimos más Podéis encontrar en la tienda de Game World Collection Lo dejaré en la descripción En la página Por si no os ha dado tiempo a verlo al principio Podéis pedir... Hacer pedidos online Tenéis a tus pedidos online Los dos mía en la casa ¿Vale? Son unos chicos muy majos No perdáis la oportunidad Que no se os vaya de las manos como a mí el coche El conseguir juegos muchas veces exclusivos Y difíciles de encontrar Pues en su página Tienen muchísimos Y hasta a veces te los... Si no los tienen Pues los pueden buscar Pueden intentarlo por lo menos Milagros alude ¡Olé! Mira, he dado la vuelta Y me he quedado de puta madre ahí Mira, 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 mira ¡Aole! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Oh! ¡Cómo atravieso ahí las señales! Solo me ganan por 45 segundos Y estoy en principiante Se nota que soy bueno en carreras Aún así Aunque no sean buenos en carreras Tengo que decir Que mis juegos favoritos A los que más he jugado O sea, más me han gustado Siempre han sido de coche Pero porque me gustan los coches No porque piloto bien La lástima es que este no se puede ver Bueno, así podré cambiar la cámara Pero desde el momento no quiero cambiarla Ahora que estoy yendo un poco bien Ahí está Joder, me han dejado tan atrás Siendo principiante Mira, está en español Mejor vuelta Me dice Mejor vuelta eres el último No sé si se oirá bien el sonido Porque aún me cuesta un poquito Unir el sonido del juego Pero bueno Vamos a ver qué más hay por aquí Bueno, tampoco por 10 segunditos Vale, vamos a ir para atrás A ver si se va a ir para atrás Récords Tiempos de vuelta Reiniciar Configuración No, vamos a ver Si me deja volver otra vez al menú Y pongo lo de Persecución Tiempos de carga Sí que había pero por lo menos era más Práctica A muerte Torneo Persecución Ahí, ahí, ahí Vamos a hacer persecución En octa 1 Vamos a probar otra Atlántica Vamos a probar Atlántica Sí, me he acostumbrado a Lamborghini Contra un Con un Contash Vale, y creo que hay tráfico y todo O sea que vamos a Vamos a ver si no me la pego demasiado Yo creo que no, yo espero que no Cargando Ostras, ahí tiene curvas muy jodidas Y yo el freno la verdad es que no lo estoy controlando en absoluto A ver si esta vez Vale, vale, vale La verdad es que en PS1 era lo más normal Sé que sí que es Sé Joder Sé que se podía Pero Lo más normal era jugar con los botones de la cruceta Vale, en vez del joystick Y ahora lo normal es con el joystick Wow, wow Wow Ahí está la policía Yyyy Que me ha hecho Carlón Bien Ah, un momento por aquí Me he metido por lo del río, eh Como si fuera GTA Venga, que me uno UOLA Madre mía Vale, menos mal que Menos mal que no te eliminan así sin más A ver No te pone carrera terminada Que te dan una otra oportunidad Uh, uh, uh Bien Bien, he controlado bien esa curvita Tengo que hacer un vídeo de un juego que yo sí que jugué muchas muchas horas Porque en esa época estaba muy de moda Por, eh Y es el Need for Speed Carbono No, Carbono no Underground Underground No, ese Ese se puso muy de moda Yo le eché muchas horas Tenía unos coches guapísimos Me ha salido un guapísimos Como si fuera Vegetta Guapísimos Ah, pues no Y eso es un autobús Aquí los coches de policía los veo muy cuadrados De a par inmediatamente Es que no sé si... Es que llevan un cordel La policía esta, tú No, no, no Ahora Vamos, vamos, vamos Pilla rebufo, pilla rebufo OLE Oh, no, no No, no, no Gira, gira, gira Multazo Ah, qué rabia Ah, pues está mi compañero ahí El otro, eh Tampoco me va ganando Ah, verdad Me lo pone ahí Uno de dos Ah, la han pillado Es que ese tramo era jodido, eh Está tope Está tope lleno de coche Y La hostia era muy fácil Bueno, me he puesto dos vueltas Pero son larguitas Esto que se me ha puesto de Sevilla De Sevilla De Segovia Segovia Toda Oh, oh Es que ahí van a joder, eh Era una S Vale, segunda vuelta Voy primerito Esta vez sí Es que antes me ha costado el arranque Si no, no hubiera quedado tan mal Aquí, pillando rebufo Pillando rebufo Mira, no lo tiro, eh No le giro Me doy, pero no le giro Por dentro, por dentro, por dentro Bien Tú no me frenes Y ahora por el acueducto Por lo del río este Como se llame Hola Menuda Hostia me da Venga, venga, venga Venga, corre Corre Ha restado Pues me han dejado ahí Esa vez ya sí Ya me han avisado varias veces Y al final me han arrestado Y bueno, espero que os haya gustado Ah, también han arrestado al otro Tres multas me han puesto Espero que os haya gustado este juego Espero que os haya tenido buenos recuerdos Y nos vemos en un próximo juego retro ¿Vale? Como Nice for Feet Como Metal Gear Solid Y bueno Como siempre Os acompaño a que os paséis por la web ¿Vale? De mis amigos De Game of War Collection Para que veáis cuántos juegos tienen Cuál os gusta más Y no olvidéis de comprarlo Ahí está la web Aquí abajo en la descripción Hasta la próxima, chavales Adiós Adiós